¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Igual ahora que me estás mirando lo importante es que ahora estás aquí conmigo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de FreeCris Y que bien que estoy grabando ahora con mucha luz que no hemos pasado por un puente ¡Qué listo soy! Bueno, estoy aquí en el coche, estoy en Barcelona, en Barna City Bueno, más o menos, porque desde Mallorca todo Barcelona, ¿sabes? No estamos, estamos en Barberá Aquí con mi pastor en Mundo ¡Mundo! Que no choquemos, ¿eh? Uy, casi choquemos, casi choquemos en riguroso directo Estamos aquí en Barcelona porque tenemos un evento que se llama... ¡Muévete! ¡Viene más! Tío, ¡viene más! O sea, la gente que lo coordina no sabe el nombre ¡Muévete! O sea, no, era que viera bien... ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Ay, que se me lengua la traba! ¡Viene más! ¡Viene más! Que a la verdad, no le haremos de su nombre ¡Viene más! Ahí tenemos... No sé cuántos jóvenes se han dado para saber en el vídeo Y el viene más tiene un lema Tiene un lema, ahora sí Tiene un lema que se llama... ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Vale? Vamos a estar ahí con los jóvenes Vamos a estar viendo todo un poco Pero a ver, en Mundo, cabeza pensante de esto ¡Muévete! ¡Muévete! Entre direcciones Entre direcciones Derecha, izquierda, arriba, no ¡Muévete! En Mundo, muévete, el primero ¡Muévete hacia arriba! ¡Hacia arriba! Luego os explico lo que es eso ¡Muévete hacia adentro! ¡Muévete hacia adentro! ¡Muévete hacia afuera! ¡Hacia afuera! ¿Vale? Luego os explico a qué significa todo este embrujo ¿Vale? Pero nos vemos ahora... No, nos vemos ahora no ¿Vale? O sea, que nos vemos ¡Adiós! Ya estamos aquí preparando Ahí se ve Tampoco es enfocado Muévete, muévete hacia arriba Hacia adentro Y hacia afuera Muévete hacia arriba Vamos a estar hablando Sobre moverte hacia Dios ¿Vale? Que fuimos llamados a eso A tener relación con Dios A tener una relación con Dios cercana De movernos y acercarnos a Él Él es un caballero Él ya se ha acercado a nosotros Él ya ha tomado la iniciativa Y ahora es un caballero Él está esperando A que nosotros decidamos movernos hacia Él Poder estar con Él Poder acercarnos a recibir su abrazo Y que nos pueda contar sus planes Y es una de las cosas Que queremos enseñar hoy a los jóvenes En esta noche En esta tarde Sobre que se puedan mover Y que se puedan mover hacia arriba Hacia arriba Y claro pues ¡Viene más! ¡Viene lo mejor! ¡Viene más! Estoy haciendo un vídeo ahora mismo ¿Y vas a salir? Me acabas de romper El vídeo Así que di Suscríbete a Mosaico Les estaba explicando a los chicos Lo de movernos hacia arriba ¡Qué feo! Estaba explicando a los chicos Lo de movernos hacia arriba Si no te mueves hacia arriba Te cobro el IVA Pues eso es todo ¿Queréis ver cómo va el evento? Venga os lo enseño un poco Y luego seguimos hablando De lo que es moverse hacia adentro Y hacia afuera ¡Vamos! Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Vale pues estamos en un descanso Porque ahora estamos aquí Todos separados por edades Y entonces ahora ya os puedo seguir contando De qué estamos hablando Estamos hablando Os he dicho antes De hacia afuera Pero también estamos hablando De movernos hacia adentro Y aunque a lo mejor Tú estás pensando Que yo te voy a hablar De la autoestima Y demás no Te estoy hablando de otra cosa Te estoy hablando De moverte hacia la iglesia Porque estamos llamados a eso Estamos llamados a ser iglesia Y cuando digo ser iglesia No digo ir a la iglesia La iglesia no es un lugar Donde se va Aunque allí ahora Es el nombre que Tienen nuestros edificios Pero no Estamos llamados a ser iglesia Y a movernos hacia adentro Mira la iglesia No puede entenderse Sin el servicio mutuo El cristianismo No puede entenderse Sin el servicio mutuo Estamos llamados a movernos A no quedarme quieto A no hacer el Mannequin Challenge ¿Os acordáis del Mannequin Challenge? Pues estamos llamados A no hacer eso A movernos A movernos Para los demás Poder servirnos los unos a los otros Esa es la esencia del cristianismo No sabes la de veces Que aparecen en la Biblia Los unos a los otros Porque estamos llamados A movernos hacia adentro Para poder ayudarnos Los unos a los otros A desarrollarnos A crecer Aparecernos más A Jesús Ese es nuestro llamado Y eso es lo que hoy Estamos intentando motivar A los jóvenes Moverse hacia adentro Luego os cuento Cómo acaba esto Porque me parece Que ahora tengo que entrar Un poco para adentro Os enseño un poco más Todo lo que está pasando Y luego cerramos esto Con el movernos Hacia afuera ¿Vale? Estás aquí siempre tan cerca Tienes un poco más No me dejarás, soy tuyo, soy tuyo, tu amor es real, nunca me fallará, no fallará, y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Pues ya hemos acabado, ya hemos acabado, mira aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Me falta el final, me falta el final, obviamente, lo que viene en el final es el final, viva José, al grano. Hemos hablado de movernos hacia arriba, hacia Dios, de movernos hacia adentro, hacia la iglesia, pero como no, también hay que movernos hacia afuera, porque la iglesia no fue concebida, o sea, nosotros como iglesia, la idea no es estar encerrados en cuatro paredes, sino realmente salir a la calle y ofrecer una alternativa. Dios quiso crear un pueblo, y quiso crear un pueblo, no es lo que fuera súper especial, sino que realmente lo que había en el corazón de Dios era la idea de generar una cultura alternativa para que fuera al mundo, para ofrecer una alternativa a la sociedad. Una alternativa a la sociedad, esas personas que están cansados de la cultura en la que viven, que están asqueados de la cultura que viven, que se dan cuenta de todas esas cosas que están mal en nuestra cultura. Pues claro, ahí tiene que estar la iglesia, en la calle, ofreciendo una cultura alternativa, ofreciendo un camino alternativo, ofreciendo a Dios a la gente, eso estamos llamados, estamos llamados a movernos, no quedarnos quietos, a movernos hacia arriba, a movernos hacia la iglesia, y a movernos hacia afuera, con la gente. Por eso me gusta grabar esto, con todo esto de aquí vacío, porque así es como queremos las iglesias, vacías. Vacías no porque no haya creyentes, sino porque los creyentes están afuera. Así que, muéve, muéve-te. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Pues antes de despedirme, me despido aquí con uno de mis leales suscriptores, desde que hay 200 en el canal. Una de mis leales suscriptores, así que nos despedimos juntos. ¡Una, dos y tres! ¡Hasta luego!